Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, vuelvo con una sección de compras, en este caso, compras en Amazon. Así que no me voy a enrollar mucho más. Si te gusta esta sección, tengo unos cuantos vídeos ya de compras en Amazon, también uno de comprar en Express, así que te lo dejo por las tarjetas y dale a like, compártelo para que no vea más gente, para llenar esas cabecillas de ideas regaliles y suscríbete para no perderte más vídeos como este y como muchas otras secciones que tengo en el canal. Activa la campanita para que te notifique YouTube cuando suba los vídeos y, como siempre digo, coméntame si has probado alguno de estos productos, si los tienes en Weasley, si no has probado absolutamente nada o... ¿Cuál es tu producto favorito de Amazon para que yo bichee un poquillo? Empiezo en orden, porque es una buena forma de empezar. Pues el primer producto, no lo puedo enseñar como tal, este es el primer producto que compré después de la última edición de este tipo de vídeos. Fue un regalo para mi amiga María y es la figura de Jack, preciosa, vino en perfecto estado y obviamente pues nos encanta. Lo siguiente sería un producto, pero os voy a enseñar todos los que me he comprado porque todos entran en este vídeo. Me compré seis del tirón, más o menos del tirón, ¿vale? Pero en unos cuantos meses y todos me coincidían que los iba a enseñar este vídeo, así que los enseño todos del tirón. Y son Pocket Pop para realizar mi segundo cuadro de Pocket Pop. Tengo ya uno y estos son los que me he comprado para el segundo cuadro, todavía me quedan tres más porque por cada cuadro van nueve, así que por ahora no tengo pensado comprarme ninguno, tengo varios en la lista de deseados, pero no me termina de convencer dos de Harry Potter, que la verdad es que me tendría que comprar a Harry para tener a los tres, sería lo lógico, pero es que estos me gustan mucho. De hecho son justo de la misma peli, de la misma escena, que son tanto Hermión como Ron en la fiesta del cáliz de fuego. Me tendría que coger a Harry de esta edición también, pero bueno, por ahora. De hecho Hermión fue un regalo, me lo regaló mi madre, no me lo compré yo como tal, le tenía muchísimas ganas y mi madre me dijo que me lo pagaba ella. Estuve muy tentada a punto de ponérmela como llavero, porque fue la primera que me pillé después de formarme ese cuadro, así que no tenía en mente hacerme con muchos funcos y al final no, menos más, porque así pues la tengo para siempre en mi cuadrito. Pero alguno terminara siendo un llavero, pero no sé cuál. Otros dos temáticos de la misma temática de Juegos de Tronos, me compré a Tyrion y me compré a... ¿El Rey de la Noche? No me acuerdo cómo se llamaba exactamente. La otra que me gustaría tener de esta saga es a Sansa, pero no la he llegado a buscar en Poké Paul. Encontré estos dos y son los que me he pillado. Los precios varían bastante de estas figuras, no sé ahora mismo exactamente qué precio tienen, pero cuando yo las compré todas tenían de 4 a 5 euros el rango que yo me pongo para no gastarme un dineral en ellas. Así que se puede encontrar si sois pacientes y estáis mirando de vez en cuando en la página. Y por último, me pillé. La verdad es que tengo una obsesión, también no me extraña. Tengo una obsesión con Toy Story parece, es una de mis pelis favoritas de siempre. Ya tenía a Woody, a Buzz Lightyear y a uno de los extraterrestres. Y me compré a Bubi, es la de la última película, Toy Story 4. Me encantó Toy Story 4, no pensaba que me fuese a gustar tanto. Y obviamente, desde luego, la figura con la que me tenía que hacer era con ella. De la primera película no me llama tanto la atención, aunque es muy mítica, con su ovejita. Y por último, me hice con otra figura de Marvel. Ya tenía a Capitana Marvel y me hice con Thanos. Es muy cuqui porque es como muy chiquitín, pero con un cabezón. De Marvel estoy detrás de Bruja Escarlata porque me gusta muchísimo, pero es que cuesta una pasta. Sigamos. El siguiente producto lo devolví, pero aún así quiero enseñar por qué me lo compré. Porque ese objeto por el que me lo compré sí que lo tengo. Y son estas botas blancas que me regalaron los reyes el año pasado. No me las compré yo. Sé que son de Amazon porque le di a los reyes el enlace. Son de la marca Refresh. El modelo este era maravilloso. Costaba unos 40 euros o por ahí. Tenía ganas de tener unas botas blancas y me llamaron mucho la atención estas. Son las botas que más me he puesto el año pasado. Y las botas creo que en general, en toda mi vida, más me han gustado. Porque tengo otras de picolino que me chiflan, pero son con un poquito de tacón. Además de que son muchísimo más caras. Y esas es verdad que son ultra cómodas, pero con el tacón a lo largo del día se me cansa el pie y me duele. Pero es que estas son maravillosas. Es que son increíbles. Entonces, cuando vi el éxito que estaba teniendo esta, me pillé unas con las que yo llevo soñando muchísimo tiempo. Las ves por aquí. Son unas botas burdeo, como de charol, que es que me encantan. Tanto en verde botella como en este burdeo es que estas botas me flipan. ¿Qué pasa? No es el mismo modelo. Era un poco más barata. Y el pie no era el mismo. Cuando me llegó, de hecho, le hice un vídeo a una amiga mía enseñándole que este pie es mucho más ancho y el otro... No, este era más estrecho y el otro tenía una estructura mucho más rígida y hacía como delante unas enchances que te hacía como si tuviese un pie gigante. Además, ya digo, era más rígida. No era tan cómoda, tan esponjosa. La planta tiene esponjosidad, pero es que el resto es también súper agradable. Esta me ha gustado mucho y aquella, pues la devolví en cuanto me la probé. No me moló nada, nada, nada. El siguiente producto también lo devolví y fue una colcha, que es esta que enseño en la foto. Me gustó muchísimo cuando la vi, me pareció súper, súper bonita. Y la pedí en el tono blanco. La pedí de unas medidas que yo creía que iba a ser para mi cama de matrimonio, pero cuando me llegaron, resulta que no. Es que las medidas no son muy intuitivas, te dice las medidas completas, no para la cama que es. Entonces es para una cama de 80. La puse en mi cama de invitados, pero yo tenía una colcha aquí que al final me gustaba más o menos igual. Es que era muy extraña porque la colcha era para cama de 80, pero la funda de cojín que viene es que es monstruoso. No tiene ningún sentido. Ya digo que no tenía mucho cuerpo y al final me quedé con la colcha que yo tenía aquí y la devolví. Compré más pienso para Ruby de la marca True Instinct Original. Esto fue el 14 de marzo. El 13 de marzo fue cuando nos confinaron, tío. Que yo estaba en el trabajo y me dijeron, pa' tu house. Sigue siendo el pienso que más me gusta. Por ahora va a ser la que siga utilizando. No veo necesidad de cambiar, la verdad, porque a él le sigue gustando ese pienso. Así que, very well. El siguiente producto lo estás viendo porque está saliendo ahora mismo en el cuadro. No sé si te has dado cuenta que esta vez movió un poco pa' la izquierda, pa' tu derecha, esa lámpara. Pongo por aquí la foto. Es una lámpara de escritorio de madera y blanco, que son los tonos que más predominan en mi casa. Tanto este producto como el siguiente entenderás muy bien por qué. Yo cuando me mudé aquí, pues bueno, yo en casa de mis padres me dejé algunas cosas de mis estudios y demás. Y el otro piso era tan chiquitito que no lo tenía sobrecargado de muchos elementos. Entonces, pues no tenía lámpara de estudio. Y esta, vamos, que si llega hasta aquí, hasta mi lado, es mi mesa de trabajo. Esta mesa estaba en casa de mis padres, me la traje para este piso en febrero, que fue cuando me mudé. Y me ha venido tan bien porque es mi mesa donde trabajo diariamente. Y como no tenía una lámpara, pues me hice con esta lámpara. Es bastante rígida, no permite mucha movilidad, pero sí que permite algo. Permite mover arriba y para abajo. Tiene siempre estos alambritos tuercas. El cable es visible, que la verdad es que el cable es blanco y negro y no pega demasiado con la estética de la lámpara. Pero vamos, bien. Tiene un pie que por abajo tiene fieltro y no permite que se mueva. Pesa bastante, entonces no se mueve. Aquí se puede mover, pero tampoco es que se pueda mover mucho, ¿vale? Aquí no permite mucha movilidad y aquí permite subir y bajar, pero el tenerlo bajo no tiene mucho sentido. Así que básicamente la postura de la lámpara sería esta. Pero a mí me ha gustado mucho y de hecho una compañera mía de trabajo durante una videollamada me dijo que le gustaba muchísimo la lámpara que estaba utilizando. Nos pusimos ya a hablar de material y le recomendé tanto esto como el otro producto porque la verdad es que estaba muy bien, estaba muy apañada. Y la bombilla, que no me acuerdo si venía incluida o no, pero si venía incluida la bombilla da una luz que flipas. Muchísima luz. Y el siguiente producto, este sí que no lo voy a mover de su sitio, no lo estás viendo en pantalla, pero yo te voy a poner una imagen, es súper preciosa. Es un pie de monitor. Yo tenía un monitor en mi casa, pero es verdad que la altura no era la adecuada. Para un rato que yo estaba no me importaba para editar un vídeo una vez a la semana, pero para trabajar a diario sí que me fastidiaba bastante la altura a la que tenía el monitor. Así que me compré el pie y es chulísimo. Es bastante grande. A ver, lo voy a enseñar aquí. Este, ¿vale? Parece que mi escritorio está hecho un desastre, pero yo te juro que no. Tiene su orden, ¿vale? Pero bueno, este pie que tengo aquí, que es bastante ancho, como ves, ¿vale? Desde luego la base de mi monitor es ancha y aún así este es más ancho aún. Pero me gusta mucho porque permite poner cosas encima y permite guardar cosas debajo para que no estén en medio. Yo soy una persona que necesito que mi espacio de trabajo esté bastante libre y a última hora antes de salir de trabajar, recojo siempre el escritorio y lo dejo todo ordenado. Poder guardarlas debajo me ha gustado muchísimo. Me parece muy cómodo. También un tono madera. Juraría que había varios tonos, pero este me ha encantado y lo recomiendo también muy mucho. No son cosas baratas, pero son cosas que yo sabía que me iban a venir muy, muy bien. Y este sería el último producto que quería enseñaros hoy. Así que con eso tendríamos la rondita de productos de compra de Amazon. Espero que te haya gustado, que si es así recuerda darle a like si todavía no lo has dado. Coméntame si has probado alguno de estos productos o cuál es tu favorito para yo echarle un vistazo. Comparte el vídeo para que le llegue a más gente y suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos como este y muchos otros en el canal. Que pases una buenísima semana y nosotros nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Gracias!